No hay elecciones, no hay elecciones, no hay elecciones. Si usted quizás es ajeno a la situación que vive Venezuela, para que se haga una idea solo tiene que ver el tarjetón presidencial, ese mismo en el que la imagen de Nicolás Maduro aparece 10 veces y ocupa gran parte del papel. Estoy pensando en un premio bien bueno para todos los que voten del carnet de la patria el 20 de mayo. Algo bien bueno para estimular. Es el reflejo de lo que vive un país en el que un régimen se ha apoderado de todos los poderes, valga la redundancia, el legislativo, el judicial y claramente el ejecutivo. A pesar de que tradicionalmente a los venezolanos les gusta votar, la antesala a estas elecciones ha estado marcada por la confusión más que por el ambiente electoral. Para ratificar nuestro rechazo a eso que quiere implementarse el día domingo, que no es una elección, es un fraude, es un fraude construido por la dictadura para legitimar al dictador. Ha sido una campaña con pocos mitines excepto por los de Maduro. Le digo desde el Estado Miranda, al imperialismo y a sus peneres, en Venezuela, llueva, truene o relampaguee, habrá elecciones presidenciales el domingo 20 de mayo. Un Maduro que luego de cinco años decidió someterse al escrutinio de los venezolanos, pero en unas elecciones que él mismo decidió adelantar, salpicadas por múltiples irregularidades en su proceso, en las que logró que se inhabilitaran a reconocidos líderes políticos y en las que prácticamente la participación de la oposición es nula. Es un fraude electoral, ahí no va a haber una elección, ahí no podremos elegir los venezolanos, los venezolanos no tienen el derecho a elegir, a votar por el candidato de su preferencia, a votar por el partido de su preferencia. Al final el gobierno impuso un simulacro y quiere que los venezolanos nos quedemos tranquilos. En Venezuela no se sabe a ciencia cierta si los ciudadanos ya perdieron la capacidad de asombro. Día a día el régimen los sorprende con algo nuevo, por eso el grueso de la oposición desistió de participar en estos comicios. Y yo creo que el detalle no es votar o no votar, señores, porque si votan, Maduro va a ganar, si no votan, Maduro también va a ganar. A pesar de que hay muchos que consideran que este será un fraude adelantado, hay quienes sí acudirán y se aferran a un milagro, que Maduro no gane, y para ello escogerán entre las otras escasas opciones. Henry Falcón, quien rompió filas con la opositora mesa de la Unidad Democrática y decidió presentar su candidatura. Este país no aguanta seis años más de Maduro. Este país no aguanta seis años más de este gobierno. Por eso Maduro, desde aquí y desde las betales, le decimos, Maduro, te vas para el cajón. La otra opción es la del pastor evangélico Javier Bertucci, conocido por rescatar a personas con adicciones en situación de indigencia. Bertucci ha recorrido el país y los templos evangélicos regalando sopas. Y por último, figura Reinaldo Quijada, un chavista antimadurista, quien fundó su propio partido en el 2015 y quien ahora pregona como eslogan de campaña la recuperación de Venezuela. Todos salgamos a cambiar el destino de Venezuela. Regreso a Madrid, España, muy de madrugada. Allí está Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, expreso político. Exalcalde, esas elecciones, como otras tantas en Venezuela, están precedidas por una manifestación que busca reivindicar los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Venezuela, este fue el turno esta semana de los presos políticos en las cárceles. ¿Tendrá algún efecto esta manifestación en estas elecciones presidenciales de este domingo? Sí lo tiene, sin duda alguna, porque este sacrificio de los presos políticos que se pone otra vez de bulto ante la opinión pública nacional e internacional, confirma que tenemos razón los que decimos que estamos lidiando con una narcotiranía. Como lo dijo muy directamente el doctor Vivan, en Venezuela no podemos hablar de un gobierno, sino del crimen organizado en el poder. Y no solo esta situación dejatoria de los presos políticos, es que en menos de una semana asesinaron a un ganadero en Rubio, en el estado Táchira. En menos de una semana apalearon a médicos, a enfermeras, a usuarios de hospitales en Caracas, como el Hospital Vargas o el Hospital de Maracaibo, simplemente porque la gente denuncia que no hay medicina, que no hay oxígeno, que no hay servicios de quimioterapia. Golpearon, atropellaron a vecinos que reclamaron en la parroquia del Valle, coches de Caracas u otros pueblos de Venezuela porque no hay agua potable, porque se incrementan las enfermedades como la malaria, como el sarampión, como la pisteria. En pocos días se supo, por ejemplo, que un país donde no hay dinero para comprar alimento ni medicina, Maduro sigue comprando petróleo y gasolina en el mercado internacional para mandarle petróleo a su amigo, al jefe de este club, que es Raúl Castro, y si eso no es suficiente, por las malas administraciones de PDVSA, por el pésimo manejo de PDVSA, esa empresa está actualmente embargada, ha sido reducida a una satarra. Por lo tanto, mal se puede hablar de una elección, eso es un fraude, eso es una trampa, y hay que ver lo caro que le ha salido a Venezuela, cómo ha pagado Venezuela con venezolanos asesinados, venezolanos que se han muerto de hambre, venezolanos que se han muerto con enfermedades, haberle confiado el falso diálogo en Dominicana al señor Zapatero, que confirma con su presencia hoy en Caracas, que él es descaradamente un operador político de Maduro. Ojalá aprendamos de esa elección para no volver a cometer esos errores. Señora Yamile Salet Rojas, madre del preso político Lorenz Salet, ¿cuál fue ese mensaje implícito que mandó su hijo, mandaron los presos políticos, los secuestrados políticos desde la cárcel Helicoide, de cara a esas elecciones presidenciales de este domingo, que como lo dice el exalcalde de Caracas, a todas luces serán un nuevo fraude para la democracia en Venezuela? Sí, el mensaje que ellos están dando es que no tengan miedo, alcemos todas las voces, si ellos se revelaron ahí que tienen el armamento para masacrarlo, ellos se revelaron, ellos comparten, ellos les dicen, le están demostrando a Venezuela, únanse y alcen la voz, que juntos podremos y saldremos adelante y saldremos de este gobierno, de esta dictadura ya, necesitamos salir de esta dictadura ya, aquí violan los derechos humanos a todas las madres venezolanas, aquí no hay leche para los bebés, aquí no hay vacuna, aquí no hay medicina, las madres nos violan los derechos, las madres venezolanas son torturadas, o sea, aquí no hay respeto hacia la familia y hacia las venezolanas, aquí no respetan, ellos no conocen el significado de respeto hacia la vida, el respeto hacia la humanidad. Fraude, esa es la palabra que más se escucha por estos días en Venezuela, es al rechazo de miles que desde ya aseguran que los comicios del domingo son ilegítimos, donde el chavismo cercenó la participación de la oposición, por lo menos de los líderes más reconocidos. Se calcula que la abstención para estas elecciones incluso superará el índice que podría obtener el candidato que se ha elegido, y una de las razones es precisamente que la mesa de la unidad democrática promueve el no acudir a las urnas para evitar convalidar lo que llama un fraude. Nosotros no estamos llamando abstención porque el 20 de mayo no hay elecciones en Venezuela, si no hay elecciones no podemos hablar de voto, si no hay elecciones no podemos hablar de abstención, sencillamente le estamos diciendo y recomendando al pueblo de Venezuela que no participemos en la farsa organizada por esos señores para un proceso que definitivamente no es electoral. Pero no es la primera vez que la oposición hace un llamado de este tipo, en 2005 ya lo había hecho para las elecciones parlamentarias y recientemente tampoco decidieron participar en la denominada Asamblea Constituyente que creó el régimen chavista. Nadie reconoce esta farsa, nadie reconoce esta farsa, y lo dije antes, le pusieron un ultimátum, sí, se lo pusieron, y el dictador decidió avanzar y violar esa línea roja, pues ahora que se atenga a las consecuencias. Los venezolanos firmes en la calle. En esta oportunidad, el llamado a la abstención no fue acogido por toda la oposición. Uno de los que no estuvo de acuerdo con esta postura fue el exgobernador y candidato Henry Falcón, quien califica la abstención como un error. Que si nos unimos de verdad, nos organizamos, construimos un solo mensaje, una sola narrativa, y en vez de desalentar a la gente llamándolos a la abstención, los llamamos a la votación, este gobierno no nos gana. Uno de los principales motivos que llevaron a los detractores de Nicolás Maduro a no participar es la falta de garantías en estos comicios que carecen de apoyo internacional. Precisamente en la pasada cumbre de las Américas, los países de la región se comprometieron a impulsar acciones para restaurar la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Venezuela no es solamente un problema para los venezolanos, es un problema para todos los que amamos, queremos y nos comprometemos con la democracia. En Venezuela no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay respeto a los derechos humanos, no hay independencia de poderes, hay presos políticos, y las elecciones que han sido llamadas en Venezuela con partidos proscritos, con personalidades prohibidas de participar, no son elecciones legítimas. Asimismo, coincidieron en que no reconocerían los resultados de estos comicios presidenciales. En Venezuela, como en Cuba, la tragedia de la tiranía está en juego. Como todos conocemos bien, Venezuela fue una vez una de las naciones más ricas de este hemisferio, y no hace mucho tiempo, pero ahora es una de las más pobres. Venezuela también fue una vez un flujo de democracia, y ahora está colapsada en la dictadura y la tiranía. Convocaron unas elecciones que también tenemos que desconocer todos los aquí presentes. Lo dijimos apenas fueron convocadas, y lo repetimos hoy. No reconoceremos los resultados de unas elecciones que están diseñadas para maquillar una dictadura. Exalcalde de Caracas, Expreso Político Antonio Levesma, ya es de madrugada en Europa. Lo voy a despedir con una última pregunta, y tiene que ver con esas declaraciones de esos mandatarios que escuchábamos en el marco de la última Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Perú. Allí, varios mandatarios del continente, al unísono, calificaron de dictadura al régimen venezolano, y aseguraron que no iban a reconocer los resultados de estas elecciones presidenciales. ¿Para qué le sirve a un dictador permitir que se vote? ¿Cómo va a suceder este domingo en Venezuela? Para tratar de aparentar que vive en una democracia, y por eso se busca a algunos trompos servidores que contribuyan a montar un escenario de divertimiento, un escenario de distracción, para poder consumar las farsas, como lo hizo con las constituyentes, como hizo con las elecciones regionales. Pero yo quiero referirme a dos cosas muy concretas. Una, la denuncia de los técnicos del Marmati, la empresa que venía manejando el sistema electrónico de los procesos electorales en Venezuela, que en la mañana del 31 de julio del año pasado, denunciaron desde Londres que por lo menos un millón de votos se habían trucado, se habían trampeado en las elecciones que horas antes se habían hecho para montar esa fragulenta constituyente. Pero además, las declaraciones muy recientes del presidente de Colombia, el doctor Santos, que ha dicho que tiene pruebas de cómo el gobierno, el régimen de Venezuela, mejor dicho, viene cedulando a ciudadanos de manera irregular para ponerlos a aparentar un ejercicio legítimo de voto el próximo domingo. Además, a esto se suma la información que se conoce de cómo equipos técnicos cubanos están metidos en los registros, en el sistema de cedulación, que tienen todo un aparataje conectado con el Consejo Nacional Electoral para interferir en estos sistemas electrónicos de votación en Venezuela. Todo eso hace tóxico el proceso electoral, nada confiable en un proceso electoral donde no va a haber observadores internacionales, salvo, por ejemplo, el señor Zapatero, que sabemos que es un aliado incondicional que está al servicio de Maduro, con los grupos represivos, y además el chantaje que hace Maduro de manera descarada, ofreciéndole a la gente una cajita de comida, un bono a cambio de que se les arrodille, de que le entreguen su alma, le entreguen su conciencia, vivo aprovechándose de la catástrofe humanitaria que está viviendo Venezuela. Pues, exalcalde de la ciudad de Caracas, como siempre es un gusto tenerlo acá, señor Antonio Ledesma, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Quiero aprovechar e invitar para el domingo a todos los que estamos en la viáspora a nivel internacional a manifestarnos el domingo en todas las calles, en las ciudades donde vamos a entrar. A mí me corresponde participar aquí en Madrid a partir de las 11 de la mañana, junto con Lester Toledo, con otros líderes, como Manuel Rodríguez, gente de todos los grupos de oposición, y también que la gente se mantenga en su casa protestando en Venezuela contra el fraude y el lunes, el lunes 21, a medio día, cada quien con la bandera de Venezuela y las puertas de nuestros respectivos hogares. Soledema, muchas gracias. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos ya a la parte final, estaremos con Yamile Salet, la mamá de Lorenz Salet, uno de los presos políticos más representativos de Venezuela. Esta semana, él ha logrado hablar ante los medios de comunicación, en medio de una manifestación, un motín que generaron para exigirle al régimen de Nicolás Maduro que respete los derechos humanos de aquellos venezolanos que están en las cárceles por razones políticas. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.